¡Suscríbete al canal! Y te lo agradezco amigo Amigo DJGO887 te lo agradezco Y tenías razón En mi otra revisión Del Max Steel Astronauta Como la llamaba No me acordaba en que episodio salía O en que pelicula salía Yo dije la alianza monstruosa Porque No se me ocurría nada en la mente Los cientos de seguidores de Max Steel No me van a hacer bullying nada Pero me había olvidado en serio No me había acordado Y dije alianza monstruosa Porque iba a hacer un video Del Elementor Electroshock Y el de la alianza monstruosa Y después saqué ese nombre Pero en realidad Ese te lo agradezco DJGO887 amigo Que me guiaste Y ese Max Steel Era Max Steel Gravedad bajo cero Algo así me has dicho Y creo que Ese Max Steel Salió en biocrisis Donde está en un satélite No encuentran Extroger Y pelean con un Elementor Que está en la luna Y bueno Sin más charlas Comencemos Hoy les traigo Un Max Steel Que Que Les seré sincero Amigos Amigos No me acuerdo Su nombre No me acuerdo Donde salió Busqué información No 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 Conseguí Y lo voy a poner En el título Que brilla en la oscuridad O más Porque eso es Lo que es Bueno Este Max Steel No tiene mano Porque cuando era niño Porque cuando era niño El Max Steel Se me cayó Por las escaleras Ya sé que Soy muy torpe Con las figuras No me lo tienen que decir Pero se cayó Por las escaleras Y bueno Se queda así Ya Este Max Steel Tiene movilidad En la cabeza Puede girar A los A 360 grados No voy a mover Mucho mi mano En la cámara Porque no quiero Arruinarse las toma Atrás de su De su Cabeza No se ve muy bien Pero tiene que decir Algo No dice Dice 2009 Mattel INC Y bueno Tiene sus lentes De color verde Que brilla Y bueno Y este Max Steel Es muy Bien acabado De hecho Perdónen Tiene muy Buen acabado De hecho Como Vamos a ver En el cuello Tiene como Bordes Y acá Tienen como Bolsillitos ¿No? Acá en una parte Esto es lo que me encantó Me fascinó Para comprármelo Es que Es de color negro Y acá Sale como Medio azul Y bueno Es una Acotación Mía Lo que estoy Diciendo Porque me lo Compré Eso Si quieren Saber Me lo Compraron En mi Cumpleaños Cuando tenía Dos Digo Diez Diez Por ahí Me fascinaba Max Steel Tiene movilidad En el brazo En la muñeca Puede Doblar La pierna Y puede Doblar Otra pierna En la espalda Acá También tiene Estas cosas Que van a Ver ahorita Para que sirven Y tiene esto Y esta figura Viene con accesorios Los cuales Voy a mostrar Viene con Una pistola De Creo De misiles Por ahí Y acá Viene un dardo Y este dardo Lo metemos Acá En la pistola Tiene como Un resorte Así Y lo que hace Es Miren Disparar Y acá Tiene una espada Para ponérsela En la mano Y bueno Vamos a poner La pistola Un segundo Y así Quedaría la figura Yo lo pongo En esta pose Porque se ve Como en la guerra Y lo único Que hay que hacer Es presionar El gatillo Y Vamos Presionalo Presionalo Vamos Presionalo Pum Paya Y bueno Este Espada Se parece A la espada De Deadpool Digo Ese que Cordal Y le pueden poner En la mano Para hacer Por ahí Y bueno Y que tiene De especial Esta figura Lo que me fascino Es que brilla En la oscuridad Así es Mis amigos Esta parte Verde Esta cosa Esta cosa Verde Esto verde Brilla en la oscuridad Esto verde Brilla En la oscuridad Y ahorita Se los mostraré Sus armas También brillan Ahorita se los muestro Y como ven Amigos Creo que No brilla Por el flash Pero si Tiene que Brillar Algo Tiene que Brillar No brilla Porque Creo como El flash Bueno amigos Perdón Pero el muñeco No brilla Por el flash Es imposible Pero En serio Si brilla Pero me voy a buscar Un modo Disculpe Pues no Es imposible Bueno amigos Lo Bueno Esto del muñeco Era que brillaba En la oscuridad Pero por el flash No brilla Y no puedo Existirle flash Porque esta cámara Es con flash Y lo puedo configurar Pero se va a ver Horrible No se va a ver Ni tido Ni hd Pero bueno Espero que les haya gustado Esta figura Y le mando un gran saludo A mi amigo DjCov87 Te mando un saludo Y Y de Maxil También te manda Un saludo cordial Saluda Está bien Bueno Te mando un saludo Amigo Y espero Que sigas subiendo Videos Hasta la próxima Te habló Fabián Te habló Fabián Es coleccionista Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós